Saltar los miedos Amar como el embriagado río Agualuna en celo Seducir Ocultar el deseo tras la fase gris Buscar, correr Saltar piedras Evitar nubes Desmodar el brillo Abrazar Caer en turbulenta pasión Orillar la muerte Desafiar al remanso Quebrar el maleficio Y volver a saltar Al fin de la muerte Quebrar el maleficio Desafiar alation Un saludo A la muerte Al fin de la muerte Acaba de la muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video